En ese tiempo estaba el profesor Sampaoli, fue el primero que me llamó. Él me llamó... ¿Directamente te llama él? Directamente. Me llamó cuando yo estaba en Argentina. Ahorita te lo paso al presidente y va a viajar a Argentina. Y viajó el presidente de Argentina, el presidente de la U. Hablé con él, me pidió para charlar en un tiempo libre con la selección. Llegó y nos reunimos. Ya llegamos a un acuerdo prácticamente ahí. Le digo, no, sí, perfecto, me parece correcto. Yo llegando a Perú, le digo, coordino con mi dirigencia y veo a ver qué posibilidades de salida me dan. Y arreglamos incluso hasta que le den una plata al presidente para que... Trapa de traspaso. Sí, pero no se dio. No quiso, vino el disgusto.